Mediante el mensaje del correcto lavado de manos y hábitos de higiene, el Jardín Arcoiris de Cartabio promueve la prevención del síndrome guilán-barrén, que alertó de forma considerable en los últimos meses. El pasacalle de los infantes en compañía de sus padres por los distintos sectores, con el uso de pancartas alusivas, tiene la búsqueda de no bajar la guardia ante este extraño síndrome viral. La protección de la enfermedad y de madres, pues trabajamos con los niños, es un proyecto de salud que está en los humanos. ¿Cuántos menores están participando el día de hoy? Son niños de 3, de 4 y de 5 años, son 14 secciones, por medio de más de 100 niños. ¿Cómo así nació esta idea para poder dar esta marcha? La verdad es que no hay noticia de que tenemos que hay casos que hayan presentado en la región de la libertad, nosotros aquí estamos tomando medidas para la protección de esta enfermedad. ¿Cuáles son esas acciones, medidas que se manifiestan? Estamos trabajando sesiones para el aprendizaje con nuestros niños, respecto sobre todo a la práctica del abajo de manos, que es lo más importante. ¿Qué otro mensaje se le está dando para lo que es toda la gente de Cartagena también? Claro, que tengan en cuenta esta enfermedad, es muy preocupante, que tomen las medidas de los empresarios, sobre todo, como le dijo la técnica, de higiene. ¿La presencia de los padres también en esta marcha? Ah, es importante el apoyo de los padres. ¿Qué otro, digamos, punto se habría visto también para esta marcha, para poder hacer, realizar? Claro, hemos estado combinando con nosotros, con sus foros, para poder establecer sus necesidades, para caer en nuestros supercatos y mensajes. Un promedio de 200 menores participaron de esta actividad simbólica, que otras instituciones imitaron anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!